Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar Es más fácil encontrar rosas en el mar Es más fácil encontrar rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar Es más fácil encontrar rosas en el mar Y es más fácil encontrar rosas en el mar Hoy pidiendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar Es más fácil encontrar rosas en el mar Y es más fácil encontrar rosas en el mar Y es más fácil encontrar rosas en el mar Y es más fácil encontrar rosas en el mar